El arbitraje, estaba también muy molesto por esa acción que le anula a Fútbol Club Melgar y por eso se entiende ahora la calentura de Israel Suña, no se justifica pero se entiende por ese lado Y por esa forma de increparle hasta pechando al árbitro le pueden dar una más que una fecha, atención, depende del informe del juez La calentura Ojo que es el capitán Es capitán